la edición de lo que es el triatlón del sol ahora lo hacemos con el torneo del sol del buque y sobre el césped tomo las palabras de Josefina que integra acá la mesa y como dice Mario, palabras de improviso pero que tiene que ver con que hace cuatro años este torneo nació como un torneo chiquito y hoy es lo que es, tenemos un montón de clubes involucrados tenemos un montón de provincias que vienen a San Juan a participar sus jugadores por supuesto tenemos a la universidad, tenemos a la Secretaría de Deportes tenemos a Jockey Pista, en Bojavier también como va creciendo el desarrollo de todo porque el involucramiento de los jugadores genera involucramiento de los dirigentes genera crecimiento del joven y sobre el césped genera crecimiento de las instituciones deportivas y hace un tiempo, de hace cuatro años o cinco años a la fecha el deporte en la provincia de San Juan ha sido tomado como política de Estado de hecho, algo que era una subsecretaría de Deportes pasó a ser Secretaría de Estado de Deportes y ustedes pueden ver en materia de infraestructura como han crecido los clubes en materia competitiva Mario representa el deporte de alto movimiento y eso tiene que ver con algo que los funcionarios y el secretario de Deportes sobre todo que dirigen este proceso llamado la Revolución Deportiva que se ha dado en San Juan creo que todos la vemos creo que todos la estamos viendo quizás quienes son más jóvenes y no han prestado atención en el gran desarrollo que ha tenido el deporte y las oportunidades que eso nos generaba a todos creo que es algo muy bueno creo que es un camino de vida en el que no podemos retroceder y esto, si bien se inicia a partir de una decisión política esa decisión política no es de hacer que el deporte sea tal cosa sino de apoyar a los deportistas y de apoyar a los dirigentes deportivos no es el Estado el generador de todo sino creo que es el factor aglutinante y el que a través de acciones como esta tiene que apoyar a los dirigentes con Javier y a los jugadores para que entre todos podamos ir mejorando no sé si hay acá chicos o chicas que nos están visitando de otras provincias si así, bienvenidos y a todos ustedes, mucha suerte y esperemos Josefina y seguro así va a ser porque tenemos la obligación de que el quinto torneo del año que viene sea mucho mejor que este muchas gracias a todos